Estás esperando tu viaje por Japón y te sientes abrumado o abrumada porque no sabes dónde ir y qué ver. Con 47 prefecturas y más de 700 ciudades, Japón es un país que ofrece numerosos lugares llenos de encanto para explorar. Las opciones son inmensas y por experiencia propia sé que cuesta decidir qué ver y qué hacer. Pero no te preocupes porque en el vídeo de hoy te voy a dar varias ideas de itinerarios para no planificar tu viaje perfecto, además de tips súper útiles para que así tengas más claro la planificación de viaje a Japón. ¡Ay! No te olvides de suscribirte al canal y darle al like al vídeo para no perderte nada. Y ahora sí, ¡comencemos! No importa de cuánto sea la duración de tu viaje, ya sea una semana, dos, tres o más, este vídeo que te he preparado tiene varios itinerarios que se ajustan a cualquier duración y a cualquier tipo de necesidades que tengas. Estos itinerarios que te voy a dar son destinos esenciales que te servirán de guía, sobre todo si es tu primer viaje, ya que con estos itinerarios podrás conocer lo más esencial del país y llevarte así una impresión de cómo es. Estos itinerarios los puedes hacer tal y como te los digo o bien puedes escogerlos como inspiración y escoger lo que más te guste para añadirlo a tu propio itinerario. Pero recuerda, la decisión siempre es tuya. Lo único que tienes que tener en cuenta es que es imposible ver todo Japón en un primer viaje y además en unas pocas semanas, así que tendrás que definir prioridades. Y por supuesto, volver de nuevo, porque Japón es un país tan fascinante que es que te engancha. Si es la primera vez que visitas el país, yo te recomendaría empezar a explorar Japón por Kioto, que es la parte más tradicional, y lo terminaría en Tokio, que es la parte más moderna. Yo lo hice en mi primer viaje y me encantó la verdad, pero vamos, puedes empezar por la parte moderna y luego irte a lo tradicional. Como ya he dicho, tú decides. Y comencemos nuestros itinerarios de 7, 14 y 21 días. Vamos a ver primero el itinerario de 7 días. Este itinerario te permite explorar una mezcla de cultura, historia y modernidad en Japón, aprovechando al máximo los 7 días en el país. Llegar a Tokio y trasladarte a Kioto en Shinkansen, después ver el segundo día a Kioto, el tercer día ver Hiroshima y Miyajima, más tarde el cuarto día ir a Narayosaka, el quinto día ir a Tokio y estar allí en Tokio, y el sexto día ver Tokio, y el séptimo ver un poquito más de Tokio y luego salir por el aeropuerto. Vamos a ver un poquito más este itinerario con detalle. Si has cogido un vuelo que te lleva hasta Naritao Haneda, desde allí te recomiendo coger un Shinkansen hasta Kioto. El Shinkansen hasta Kioto dura unas dos horas y media más o menos. No te dará mucho a ver este día porque realmente créeme, seguro que estás súper cansado del viaje. Así que lo que haces es hacer el check y este día quizás podrías explorar el barrio de Gion, el barrio de las Gaisas. El segundo día yo lo dejaría pues para explorar un poco Kioto. Por ejemplo, te recomendaría ir al templo Kinkakuji y si tienes tiempo al Ginkakuji, al templo Yohanji, ir al bosque de bambú de Arashiyama, pasear por el bosque, que no es muy tranquilo y que está muy lleno de gente pero que está chulo de ver. El puente Togetsukyo que está justo en la misma área y después volver a la zona en la que tienes un hotel o bien quedarte a cenar en algún restaurante del área. El día 3 yo lo reservaría para ir a Hiroshima y Miyajima. Coges el Shinkansen que dura una hora y media más o menos hasta Hiroshima y comenzaría explorando el Parque Memorial de la Paz y el Museo de la Paz. Es una vista un poco impactante ya que cuenta bastante con crudeza los efectos de la bomba atómica y luego más tarde yo de allí me relajaría un poco y me dedicaría al puerto para coger un ferry que te lleva hasta la isla de Miyajima. Más o menos dura una hora en total el trayecto y desde allí pues una vez llegado a la isla de Miyajima iría a pasear y visitar el santuario Utsukushima y luego iría al monte Misen. Puedes subir a un teleférico o ir a pie y desde arriba puedes disfrutar las vistas de Miyajima. Y luego vuelves a Hiroshima y coges de nuevo el Shinkansen a Kyoto y allí ya tranquilamente te vas a cenar y pasas la noche. Alternativamente también puedes cenar algo en Hiroshima antes de volver a Kyoto y luego vuelves a Kyoto al hotel a descansar. El cuarto día yo lo reservaría para Nara y Osaka. Coges un tren que te lleve desde Kyoto hasta Nara que más o menos tarda una hora y comenzaría la exploración con el parque Nara. Y de allí iría seguidamente al Todaiji donde está el gran Buda. Y luego más tarde después de la visita breve a Nara y estar allí un poquito con los ciervos yo me iría a Osaka. Y allí en Osaka pues iría a explorar el barrio de Otomburi, iría a cenar allí y pasear por la zona así con los leones y probaría todo tipo de comida callejera como es el Takoyaki y el Okonomiyaki. Y una vez que hayas terminado de cenar allí en Osaka, coge el tren que te lleve a Kyoto y de allí ya tranquilamente descansas. El quinto día yo ya me iría directamente a Tokyo, coges un Shinkansen, como ya he dicho dura unas dos horas y media hasta Tokyo y de allí haría el check-in en un hotel y más tarde comenzaría con la exploración de Tokyo. Comenzaría por el barrio de Shibuya que es bastante conocido por el famoso cruce peatonal y la estatua de Hachiko. Luego de allí buscaría un sitio así chulo para cenar en Shibuya y disfrutaría de la vida nocturna y lo que te ofrece la gastronomía de la zona. El sexto día yo lo dedicaría a ir a explorar profundamente Tokio. Por ejemplo iría a Sakuza y el templo Sensoji que es uno de los templos más antiguos y más famosos de Tokio con la calle comercial Nakamise que ofrece un montón de tiendas con souvenirs y comida local. Luego iría a recorrer el barrio Akehabara que es un distrito electrónico y otaku lleno de tiendas de electrónica, de manga, anime y videojuegos. Más tarde iría a explorar el santuario Meiji y Harajuku. Harajuku es una de las zonas más famosas por la moda juvenil y por la calle Takeshita donde encuentras un montón de tiendas con cosas muy chulas. Y para terminar la exploración iría a visitar el santuario Meiji que ofrece un tranquilo escape en un bosque urbano. Y la cena la haría en un izakaya de la zona. Si encuentras en la zona Harajuku o algún sitio que te interese bien y si no puedes dirigirte a otra zona como Shinjuku. Yo recomiendo para la cena del día 6 ir a visitar la parte de Omoido Yokucho que está en Shinjuku que son una zona de bares y izakayas muy chiquitines con calles súper estrechas y que están muy chulos de ver. Así que apúntatelo. El séptimo día y último día de tu itinerario yo lo dedicaría a ver uno de los barrios más lujosos de Tokio que sería Ginza. En este barrio encontrarás un montón de boutiques de alta gama, grandes almacenes y restaurantes con todo tipo de oferta gastronómica. Después iría a hacer unas últimas compras en Shinjuku que es el distrito así animado con rascacielos y centros comerciales y además con el parque de Shinjuku Gyoen. Y una vez terminadas tus compras ya es hora de volver al aeropuerto a coger tu vuelo de vuelta a casa ya sea en Narita o en Haneda. Y llegamos al itinerario de Japón en 14 días. El itinerario de 14 días te permite visitar un poco más de cada ciudad y además incluso explorar y aventurarte más allá de las rutas conocidas. Aquí puedes añadir excursiones a Kurama, Ikibune, Himeji, Takayama, Shirakawa Go y Kanazawa. El itinerario quedaría así. El primer día llegas al aeropuerto de Tokio o Kansai y te trasladas a Kioto. El segundo día sería para explorar Kioto. El tercero un poco más exhaustivo Kioto. El cuarto día ir a explorar Kurama, Ikibune. El quinto día iría a visitar Hiroshima y Miyajima. El sexto día Nara, Osaka. El séptimo día Himeji y Takayama. El octavo día exploraría un poquito más Takayama, explorando el casco antiguo, el museo del pueblo de Hida. El noveno día iría a visitar Shirakawa Go. Aquí visitaría las casas de Gashōzukuri, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El décimo día visitaría Kanazawa. Allí puedes ver el jardín Kenrokuen, el castillo Kanazawa, el mercado Omicho y el distrito de Higashichaya. El onceavo día ya me trasladaría a Tokio y allí después de hacer el check-in iría a ver Yokohama. En Yokohama puedes explorar Minato Mirai, el museo del ramen y el barrio chino de Yokohama. El doceavo día ya visitaría Tokio, al igual que el treceavo y el cuarto, últimas visitas, últimas compras y vuelta ya a casa. Y por fin llegamos al escenario de Japón en 21 días. Con tres semanas para tu viaje a Japón podrás ver no solo lo esencial, sino también además puedes ver muchas rutas que seguro se habrían quedado en el tintero en los itinerarios de catorce o de siete días. Cogiendo como base el itinerario de catorce días allí puedes añadir además destinos como por ejemplo las rutas de sendero de Kumano Kodo o Nakasendo. Puedes ir a explorar el norte de Japón viajando a Hokkaido y viendo Sapporo, Otaru y el Parque Nacional de Daisetsudan. Alternativamente puedes además explorar la región de Tohoku incluyendo Sendai y Yamagata. También puedes visitar el sur de Japón e ir hasta Kyushu, a ver Fukuoka, Nagasaki y el monte Aso. O incluso puedes viajar mucho más allá del sur e ir hasta las islas de Kinawa, Ishigaki o Yakushima. Aquí tienes una opción de itinerario para 21 días llegando desde Tokio, visitando primero Tokio, yendo a Nagoya, haciendo la ruta Nakasendo, yendo a Takayama, Shirakawa Gokanazawa, llegas a Kyoto, haces Kyoto y allí visitas Uji también, te vas a Saka Anara, Hiroshima y Miyajima, vas a Fukuoka, Nagasaki, Matsumoto, Yokohama y finalmente te vuelves a Tokio y allí es donde vuelves. Otra opción sería llegar a Tokio, de allí hacer unas excursiones, cinco días, luego ir a Ise y más tarde dirigirse a Nagoya, estar en Nagoya, visitar Takayama, de allí te vas a Kanazawa, exploras Kanazawa, de allí te trasladas a Kyoto, exploras varios días Kyoto, te vas al monte Koya, de monte Koya a Osaka, de Osaka a Hiroshima. Y de allí visitas Miyajima, una vez terminada la visita a Miyajima, te diriges a Nagasaki, exploras Nagasaki, de allí te vas a Himeji y por último vuelves a Tokio. Como ves, las opciones y combinaciones son infinitas, así que déjame aquí en comentarios cuál de esos itinerarios te gustaría seguir o si tienes algún otro destino en mente. Y como bonus extra, quiero compartir contigo cinco tips súper útiles que me han funcionado muy bien para decidir las rutas que hacer en Japón y que estoy segura de que a ti también te va a ayudar. Da prioridad a tus intereses. Japón ofrece una amplia variedad de experiencias desde templos antiguos hasta distritos modernos y tecnológicos. Haz una lista de tus intereses principales como puede ser historia, tecnología, naturaleza, cultura pop, etc. Y prioriza destinos que se analicen con tus intereses. Por ejemplo, si te encanta la cultura pop, asegúrate de elegir e incluir en la lista Akihabara, que es en Tokio. Considera la proximidad y la logística a la hora de hacer tu plan. Japón tiene un excelente sistema de transporte, pero es importante planificar tus rutas lógicas para evitar perder tiempo en desplazamientos. Agrupa los destinos que están cerca unos de otros, como por ejemplo combina Kioto, Osaka y Nara en un solo tramo de tu viaje, ya que están muy cerca y bien conectados. Equilibra ciudades grandes y pequeños pueblos. Para tener una experiencia más completa, combina visitas a grandes ciudades como Tokio o Osaka con exclusiones a lugares más tranquilos y tradicionales como son Takayama, Shirakaba Go y Miyajima. Esto te permitirá ver tanto la vida urbana moderna como la cultura tradicional japonesa. Chequea siempre las temporadas de viaje y los eventos especiales que puedan ocurrir en Japón. En un vídeo anterior te resumo las mejores temporadas para visitar Japón, además de comentarte en vídeos separados en detalle cada una de estas temporadas. Echa un vistazo a estos vídeos después de ver este vídeo. Chequea eventos especiales y festivales durante tu estancia, como por ejemplo Eihanami durante la primavera o los festivales de verano. Y planifica tus destinos acorde con estos. En otro vídeo te comento sobre los festivales en Japón más importantes que no tienes que perderte. Mira este otro vídeo después de ver este vídeo. Incluye más flexibilidad en tu itinerario. Aunque es bueno tener un itinerario detallado, deja algunos días más libres para explorar sin un plan fijo. Eso te da la oportunidad para descubrir lugares inesperados y disfrutar de experiencias locales espontáneas. También es útil esta flexibilidad cuando necesitas un tiempo extra en un lugar que realmente quieres visitar un poco más en detalle. Si quieres compartir con la comunidad algún otro tip súper útil que te haya ido bien, déjalo aquí abajo en comentarios. En un vídeo próximo compartiré contigo itinerarios en más detalle. Además de compartir itinerarios más allá de estos itinerarios básicos que te acabo de dar. Que además te ayudarán y te inspirarán a viajar más profundamente por Japón. Por cierto, no sé si sabes que ahora con Japan Experience puedes comprar no solamente online tu YARPAS, sino también tus billetes de tren para cualquier gran ciudad de Japón. Te dejo aquí abajo en descripción los enlaces para que puedas comprar tanto tu YARPAS como tus billetes de tren. Y si todavía estás esperando tu viaje por Japón, en mis vídeos tienes un montón de ideas y consejos para planificar tu viaje perfecto. Además de lugares increíbles que seguro no has visto y que además querrás incluir en tu itinerario. Y si has disfrutado de este vídeo, muestra tu apoyo con un like y suscríbete. Así me ayudas a compartir más secretos y más consejos de viaje haciendo que tu próxima aventura en Japón sea aún más inolvidable. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en otro vídeo más de Benkeli. Con más consejos, más tips, más lugares increíbles y por supuesto, como siempre, un poquito más de Japón. ¡Yame! ¡Gracias! ¡Gracias!